Broma a Miranda, primero necesitaba pelar un limón Oye Miranda, ¿ves este limón? Sí Pues mira esto, le echamos esto, esto, más limón y sal Ahora Miranda, ¿estás listo para lo que se viene? Sí Miranda, ¿te ofrezco un peso si te lo comes? No ¿Dos pesos? No ¿Cinco pesos? Yo te lo dije, que no me aceptaba y billetes ¿Qué te parece por 20 pesotes? No Esta niña me va a dejar pobre Ok Miranda, comerte toda esta cosa por 40 No ¿No? Déjame platico tantito con ellos, eh Gross, de verdad que no sé qué está pasando aquí, pero ¿saben qué? Le voy a ofrecer algo que no puede rechazar Ok Miranda, me vas a dejar sin dinero, sin capital, pero te ofrezco 32 pesos Sí, trato hecho Trato hecho No puedo ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué haces? Voy a intentar otra vez No le chido Que no puedo Ten, valió la pena